Ya no hay ninguna justificación, ya no hay más postergación, eso rige desde hoy. ¿Qué va a pasar? Quienes no se han puesto un poco al corriente de esta nueva exigencia de la SUNAT, hay sanciones, todavía lo pueden hacer. En más detalles vamos a dar la bienvenida a Ana Ruiz, ella es funcionaria de servicios al contribuyente de la SUNAT. ¿Cómo está Ana? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Economía Verde. ¿Qué tal Romy? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto poder acompañarte el día de hoy para hablar justamente de este tema, que como bien lo mencionas, ahora sí, a partir de hoy, ya todos están obligados, aquellos contribuyentes que manejan negocios, a emitir comprobantes de pago electrónicos. Se dejó de lado ya el papelito, ¿no? Ya no va a haber, bueno, se entiende que debería de ser de esa manera, ¿no? Ya antes nos daban algunas, algunas estas boletas hechas a mano, incluso, sin embargo, ahora son boletas y facturas electrónicas. Estamos hablando de un universo de cuántas empresas, microempresas que deberían ya estar emitiendo y el avance también que se ha logrado tener desde enero a la fecha. Sí, mira, realmente hemos logrado un incremento muy sustancial, ya que a diciembre del año pasado teníamos en promedio 577.741 empresas que ya eran emisoras electrónicas y solo abril hemos incrementado más de 50.000 nuevos emisores electrónicos. Estamos hablando de más de 600.000 empresas que ya emiten comprobantes electrónicos. Ahora, la brecha ya a junio, a partir del día de hoy, ya que están obligados ya a emitir todo tipo de comprobantes de manera electrónica, es de casi el 100% de contribuyentes que manejan negocios se encuentran ya obligados a emitir estos comprobantes. Ahora, aclarar en un punto, a partir de abril, del 1 de abril de este año, se encontraban obligados a emitir facturas ya a aquellos contribuyentes que tenían ingresos menores a 96.600 soles. Estamos hablando de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y a partir del 1 de junio, o sea, a partir del día de hoy, estos contribuyentes ya también tenían que emitir sus boletas electrónicas. O sea, todos sus comprobantes ya deben ser emitidos de manera electrónica. Y justamente como estaban hablando del tema del cuidado del medio ambiente, es uno de los puntos vitales para el hecho de dejar de emitir comprobantes ya en papel y hacerlo todo de manera electrónica. Es muy sencillo, la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes no solo la página web, sino tenemos algunos aplicativos desde los cuales el contribuyente va a poder emitir sin ningún tipo de costo sus comprobantes de pago electrónico. Además también, Ana, de repente a compartir con nuestro público de que tal vez por un tema de costumbre, ¿no? Algunas personas señalaban de que preferían tener en físico la boleta o la factura. Es más, cuando les entregaban de manera digital, como que no sentían que les estuviesen dando ese documento que ellos esperaban, ¿no? Sin embargo, hay que tener en claro que ya los tiempos han cambiado, está la digitalización bajo todos los protocolos, bajo todos los respaldos, entendemos, todo bajo el visto de la SUNAT. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pueden hacer las personas que a la fecha no han podido todavía regularizar ello? Hay todavía una alternativa. Sabemos que la SUNAT tiene un aplicativo también que ayuda o les da el conocimiento, o les hace más fácil este trámite. Exacto. Mira, en realidad no es que el contribuyente tenga que acercarse a un centro de servicios o a un establecimiento, hacer algún trámite engorroso para poder emitir sus comprobantes electrónicos. O sea, si ahorita está en su casa y quiere empezar a emitir sus comprobantes, lo va a poder hacer. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? O bien desde el portal o como bien lo mencionas, tenemos aplicativos. El aplicativo más sencillo, el más amigable, se puede decir, para los contribuyentes es el aplicativo Emprender, justamente creado para los emprendedores, ¿no? En el cual van a poder ingresar a este aplicativo, descargarlo a todos los celulares. Emprender, ¿no? Hay que señalar. Ahí lo tenemos en pantalla de apoyo. Es ahora mismo las personas que estén interesadas, lo buscan en el Play Store, ¿no? Dependiendo del tipo de celular que tengan, buscan Emprender Sunat. Ahí está, ¿no? Emprender Sunat, ingresa el app Emprender, rápidamente lo descargan. Hay que tener un poquito de espacio nada más en el celular y rápidamente tienen el aplicativo. Después, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto. Una vez que tienen ya el aplicativo descargado, obviamente todos los contribuyentes que utilizan los medios digitales saben que deben contar con su clavesol. La clavesol es básica para que puedan emitir sus comprobantes de pago electrónicos desde el aplicativo en el que se encuentren. Entonces, en este caso, para poder emitir su comprobante, van a ingresar al aplicativo Emprender, el cual les va a pedir su clavesol. Con la clavesol, que es el primer paso que tenemos, una vez que ya ingresaron al aplicativo, vamos a ingresar al registro de catálogo de productos, porque lo bueno es que este aplicativo nos permite registrar todos los productos que tengamos. Entonces, cada vez que vayamos a emitir un comprobante de pago, los productos ya van a estar previamente registrados. Entonces, en una siguiente oportunidad que emitamos un comprobante de pago, no vamos a tener la necesidad, pues, de volver a registrar los productos que vendemos, ¿no? Ya lo tenemos ahí previamente registrado. Entonces, una vez que hemos hecho el registro de nuestro producto, nos vamos a la opción Emitir factura. Cuando vamos a la opción Emitir factura, en esta opción ya vamos a tener que llenar propiamente el comprobante, ¿no? Por ejemplo, la forma de pago. Hay muchas personas que venden a crédito, otras al contado. Ahí tenemos que registrar la forma de pago. Si es al contado, va a ser con la fecha del vencimiento del mismo día, si no al crédito, dependiendo de la fecha que se le esté otorgando el vencimiento. Y luego llenar los datos de la persona a la cual se le esté emitiendo el comprobante. Tal cual lo hacíamos en el comprobante físico. No hay ninguna diferencia. Ahora, en este aplicativo lo bueno es que en la parte inferior, como ven, hay una pequeña pestañita que nos deja añadir. Va a añadir las pestañas que previamente hemos agregado de productos. Entonces, simplemente agregamos los productos que estamos vendiendo y nos va a arrojar una vista preliminar del comprobante de pago. Entonces, antes de emitir el comprobante de pago, vamos a poder verificar que el comprobante esté emitido correctamente, que estén todos los productos que estamos vendiendo. Si verificamos que todo se ha emitido de manera correcta, está en toda la lista de productos, simplemente emitimos el comprobante de pago y podemos enviarlo ya sea vía WhatsApp o al correo electrónico del cliente. Muy bien, Ana. Muchas gracias por alcanzarnos estos detalles y volvemos a recalcar de que a partir de hoy, 1 de junio, ya es obligatorio para todas aquellas personas que cuenten con una empresa, mediana y pequeña empresa, también emitir boletas y facturas electrónicas, porque de lo contrario hay sanciones y es lo que nadie quiere. Así que a buscar información en la SUNAT y también poder descargar este aplicativo que es Emprender SUNAT. Muchas gracias. Ha sido Ana Ruiz.